Luis, tienes que mejorar tus calificaciones. Tienes seis, pero si deseas, puedo sacar un espacio en mi agenda y te puedo dar clases extrañas en casa. ¿Qué te parece? ¿Piensas? Ya te dije lo que tienes que hacer. Acuéstate con la profesora y ya vas a tener diez y ni siquiera estudiar. ¿Alguna vez reforzamos las clases? Profe, espero haber hecho mi trabajo correctamente y así obtener una buena calificación. Me encantó lo que hiciste. Tranquilo, tu calificación está asegurada. Si sigues así de aplicado, pues pasará de año sin ninguna dificultad. No lo dudo con tan buena profesora. Bueno, jóvenes, ya están calificados las tareas de química. Voy a pasar a entregarles sus notas. Y usted tiene diez, así que felicitación. ¿Tienes que mejorar tus calificaciones? Tienes seis. Pero si deseas, puedo sacar un espacio en mi agenda y te puedo dar clases extrañas en casa. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es que no lo puedo creer que tú tengas mejor nota que yo. Con esta calificación necesito un diez en el examen. Si no, voy a reprobar la materia. Ah, mira. Estás así porque quieres. Eres un inútil. Ya te dije lo que tienes que hacer. Acuérdate con la profesora. Y vas a tener diez y ni siquiera estudiar. Mírame a mí, por ejemplo. Pero ¿cómo puedes decir eso? La profesora puede ser hasta tu madre. ¿A qué le temes? No, no, no. Ya sigue así. Lo que pasa es que eres el dirijo, ¿verdad? Pobrecito. Yo sé que ese, pero no debe ser muy lento. No debe ser lento. Y aparte, para que te hagas un beso, no es una buena venida. Aprovecha. Acción. Bueno, jóvenes, esta ha sido la plaza del día de hoy. Soy la sirena. Bueno, si no le alcance. Chicos, nos vemos mañana. Entonces, profe, nos vemos en la tarde, ¿verdad? Creo que acá que sí, yo sí. Ok. Corta. ¿Qué pasa, Luis? ¿Reforzamos las clases? Eh, no, profe, sabe. Yo tengo todos los apuntes en mi casa y puedo estudiar ya. ¿Pero tú crees que vas a poder con el examen de mañana? Te advierto que está súper difícil. Pero mira, te dejo tu pase de año. Si deseas obtener un 10 como Justin, solo llámame. Te estaré esperando. ¿Qué pasa, hijo? Nada, mamá. Mañana tengo un examen y por más que estudio no logro entender nada. Tranquilo, hijo. Lo único que te sacará adelante es el estudio. Es sacrificado, pero muy satisfactorio. Esfuérzate, tú puedes. Y por juguito. Gracias, mamá. ¿Tú crees que vas a poder con el examen de mañana? Te advierto que está súper difícil. Pero mira, te dejo tu pase de año. Si deseas obtener un 10 como Justin, solo llámame. Te estaré esperando. Yo no puedo más con esto. Mamá, ya regreso. ¡Hijo, ¿dónde vas? ¡Hijo! Hola, Luis. Sabía que te ibas a decidir. Pasa. Tranquilo. Que si tú no tienes experiencia, yo te enseño. No, 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 no. Felicidades, Luis. Gracias, Luis. Tienes un 10. Buen trabajo. Mira, tengo 10. Bien dicho, hermano. Es un marrón. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, estudiantes, pueden retirarse. Y tú, Luis, te quedas conmigo, por favor. Y la enamoraste. Así es eso. Ya, feliz. Vamos. Profe, ¿qué pasa? ¿Tienes algo que decirme? Sí, felicitaciones por haber aprobado el año. Y mira, nos hemos quedado solos. ¿Qué te parece si nos hacemos aquí? Profe, pero es que alguien nos puede ver. Pero tú no sabes que lo más peligroso es más delicioso. Hola, hijo. Hijo, ¿qué tienes? Estás sudando y tienes mucha fiebre. Me siento, ma. Hijo, hijo. Hijito. Hijito, por favor, despierta. Hijo, despierta. Hijo. Papá. Señora, ya tenemos los audios de la sanación de su vida. Y la mente no tiene que hacer esto. Pero yo creo que te opusimos en el VIH. ¿Qué? Yo no puedo tener VIH. No. No, mamá. No, no. 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 Mamá. Despierta, hijo. Hijo, despierta. Mamá. Tranquilo, hijo. Tú dices una pesadilla. Seguro es por lo que te quedases estudiando hasta muy noche. Ve a cambiarte. Debes de ir a colegio. Y recuerda que tienes un examen. Tienes razón. ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? No, no. Nada, amigo. Vamos, entrame. Estamos tarde. Vamos. La hueva ya se destruye hoy. Casi pongo el número 100. Angélica, silencio. ¿Ves a ver? ¿Se está cansado del lente? ¿Es eso? ¿Sigue? ¿Corta? Sacar tus pies. Pero, Luis, ¿cómo obtuviste su calificación? ¿Que te acostaste con la profesora? No, yo estoy. Estudié mucho. Desde que seguimos de aquí hasta que me quedé dormido. ¿Pero qué te pasa? Esto me pasa mucho. ¿Qué es esto? La profesora me contagió. Y lo peor es que ella tampoco lo sabía. Se acaba de enterar. No sé qué voy a hacer. Comisita. Me siento mucho, amigo. Luis, te estoy esperando para ir a casa. ¿Mamá? Lo siento, amigo. Mamá, muchas gracias por aconsejarme a estudiar. Se aquí en 10 gracias a mi propio esfuerzo. Qué bueno, hijo. Me da mucho gusto. Felicidades. Ten cuidado con las decisiones que tomas. Ahora te pueden dar placer. Pero en un futuro, puedes sufrir las consecuencias de tu inmadurez. Recuerda siempre que lo correcto jamás te hará daño. Gracias. 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 Gracias.